Para mantener esa cuota de exportación, el empresario del área agrícola abogó por más financiamiento a los productores de aguacate, piña, chinola, vegetales, orientales y bananos de las provincias San Cristóbal, Peravia, Sánchez Ramírez, Monteplata, La Vega y la línea noroeste. Bonilla recomienda a las autoridades gubernamentales mantener el fomento de las exportaciones de esos productos agropecuarios con el mantenimiento del financiamiento de los grupos comunitarios, proteger el medio ambiente y cambiar el patrón de cultivo para sembrar menos en la montaña y más en la llanura. La mayor parte del aguacate que se exporta sale de ahí, de Gambita, de San Cristóbal específicamente y no afecta el medio ambiente y le ha dado vida a una comunidad y sigue generando divisas. Coge el caso de los mangos de baní. Los mangos de baní, el gobierno acaba de hacer una, promovido por el Ministerio de Agricultura, una planta para darle tratamiento de calor al mango y poder acceder más fácil al mercado norteamericano. En otro orden pidió proteger la alimentación del país con el incentivo a los productores de arroz, cebolla, ajo, habichuelas, plátano, guineo, carnes de res, cerdo, pollo, huevo, leche, entre otros productos de consumo masivo. Porque los supermercados, con tal de agenciarse y tenerle la oferta preparada a los clientes que van allá, han comenzado a comprar, a intermediarios, negociar con intermediarios. Mira, yo te lo voy a pagar a tanto. Y obviamente cuando llegue al supermercado. ¿Y ustedes no pueden venderle directamente a los supermercados? Casi nunca les interesa. Es mejor para ellos negociar con una persona. Durante su intervención en la entrevista de primer plano del programa Uno Más Uno que conducen los periodistas Juan Bolívar Díaz y Adalberto Grullón, Luis Bonilla dijo que los sembradíos de plátano del Cibao y la línea noroeste se están recuperando de los efectos de la sequía. Roberto Brito, Informativos, Teleantillas.